Estallan los médicos de atención primaria, dicen estar saturados, malestar que han hecho público a través del sindicato médico CESM. Las faltas de sustitutos hacen consultas masivas. Defensa y el Ayuntamiento de Albacete se citan y coinciden en la importancia de poner en marcha la Puerta Aeronáutica de Albacete, objetivo atraer empresas a la ciudad, reunión Cuenca Cospedal en Madrid, en la que también se han abordado las situaciones particulares de maestranza y la base aérea. Ganemos Izquierda Unida pide que la Diputación reduzca o elimine la aportación al circuito de velocidad y a la Escuela Taurina. Solicitan más presupuesto, sin embargo, para el Plan de Obras y Servicios, 6 millones de euros, además de un plan de carreteras dotado con otros dos. Mientras, el presidente de la Diputación asegura que las conversaciones para negociar los presupuestos están avanzadas. Un total de 24 encausados por corrupción en Castilla-La Mancha entre julio de 2015 y septiembre de 2016, datos extraídos de un novedoso depósito de datos del Consejo General del Poder Judicial que pretende dar a conocer la acción judicial a los ciudadanos contra esta lacra social. Cataluña es la comunidad más corrupta, seguida de Madrid. El aeropuerto de Albacete cierra 2016 con una caída del 5,6% del número de pasajeros. En total son 10 los aeropuertos nacionales de Aena con caídas, entre ellos Albacete.